Muchísimas gracias, representantes de todos los estados miembros, la mesa, observadores, colegas y diversos participantes. Muchas gracias por invitar al Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas al evento especial del derecho a la alimentación del CSA 51. Edilma Toro es una mujer campesina de mi país que me dice, debemos garantizar que las políticas públicas de alimentación puedan garantizar a las y los campesinos ser sujetos de derechos y reconocer nuestras voces y decisiones. Así que esta frase siempre la llevo conmigo. Y quisiera comenzar haciendo una mirada retrospectiva de lo que ha pasado durante los últimos años frente al monitoreo que ha realizado desde la sociedad civil la implementación de las directrices voluntarias del derecho a la alimentación. En el 2018, en un evento especial del CSA 45, se hizo un balance sobre el uso y la aplicación de las directrices y la mayoría de experiencias documentadas tenían el objetivo de sensibilizar y desarrollar capacidades para el desarrollo, pero las menos abordadas fue la de violaciones del derecho a la alimentación. En esta ocasión, presentamos el informe acerca del uso y la aplicación de las directrices, que fue el resultado de una amplia consulta entre varios movimientos sociales, pueblos indígenas, productores de alimentos a pequeña escala, organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones de diferentes partes del mundo. Y en donde realizamos varias recomendaciones dirigidas a los estados miembros del CSA y a los organismos de Naciones Unidas. Estas recomendaciones se centraban en llamar la atención a las necesidades inmediatas para integrar mejor la coherencia y la convergencia con el derecho a la alimentación en el plano nacional, regional e internacional, con miras a crear estrategias y políticas públicas para realizar el derecho a una alimentación adecuada para todas las personas. Asimismo, hemos seguido avanzando en el monitoreo de la implementación del derecho a la alimentación, con algunas consultas populares en los territorios sobre algunas repercusiones del COVID-19 y otras crisis y conflictos relacionados con el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Este año se realizó un informe político de evaluación de la sociedad civil africana de las vías nacionales. Los resultados del monitoreo y las consultas realizadas evidencian la realidad de las crisis alimentarias recurrentes y la profundización de las vulnerabilidades y las desigualdades estructurales existentes, que se agravan aún más con un avance de la captura corporativa de los sistemas alimentarios. Por ejemplo, vemos el aumento de las catástrofes por el cambio climático, las emergencias en salud pública y los niveles cada vez más altos de pobreza y desigualdad, la especulación y la inflación de precios de los alimentos, además de que algunos gobiernos reclaman el fin de la dependencia de importaciones de alimentos, pero en lugar de apoyar agroecología campesina, los mercados locales, la producción y consumo de alimentos reales, parecen preferir un enfoque de modernización que concentra el consumo de productos comestibles ultraprocesados, la inversión en cultivos especializados, privilegian las semillas privatizadas y la digitalización, promoviendo el desarrollo de cadenas B de valor orientadas a las exportaciones. Desde el CCA 45 podemos nombrar diversos instrumentos que fueron acordados y que incluyen el derecho a la alimentación, entre ellos la UNDROP ratificada por la Asamblea en el 2018, la resolución de la economía social y solidaria ratificada por la misma Asamblea este año, así como la recién adoptada directriz, directrices de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas por esta plenaria. El informe del Estado Mundial de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2023 estimó que 122 millones de personas más pasan hambre en el 2022 que en el 2019, antes de la pandemia mundial, se prevé que casi 600 millones de personas sufrirán desnutrición crónica para el año 2030. Ahora quiero llamar la atención sobre el futuro y pasar hacia una mirada prospectiva. Frente a las crisis, creemos que debemos actuar a pasos transformadores y prácticos para avanzar de manera sustancial. Para ello, recomendamos, primero, incluir el derecho a la alimentación como eje central en coordinación de las acciones del CSA y en la armonización de políticas. Alentamos a los Estados partes y a los organismos multilaterales que fortalezcan esa mirada en la práctica. Dos, avanzar en indicadores que permitan evidenciar la situación actual y que tengan una mirada más inclusiva sobre el contexto y la diversidad de las personas para su implementación. Monitorear la adopción del derecho a la alimentación en los estados miembros del CSA, así como los recursos políticos, técnicos y financieros dispuestos para ponerlo en la práctica. Cuarto, movilizar a los sistemas regionales de derechos humanos para que adopten el derecho a la alimentación como un derecho autónomo y hagan monitoreo, recomendaciones y fallen en sus sentencias a favor de quienes se les viola este derecho. Quinto, promover una mirada progresista, reparativa, interseccional y de género de las directrices para incentivar cambios estructurales. Que el CSA como principal plataforma internacional e intergubernamental inclusiva sea fuente de inspiración para cambios democráticos en las arquitecturas globales y locales de gobernanza alimentaria de los estados miembros. Siete, reconocer la agencia de los movimientos sociales y de los pueblos indígenas de sus soberanías y sus luchas a nivel global y local como actores claves para la gobernanza en materia alimentaria. Octavo, tener siempre como guía el derecho a la alimentación en todas las acciones del programa en el nuevo PTPA. Para finalizar, en nombre del mecanismo de la sociedad civil y pueblos indígenas, nos gustaría expresar nuestra solidaridad con todos los civiles en las zonas de conflicto y crisis prolongadas y especialmente con el pueblo palestino que actualmente está privado de refugio, asistencia médica, agua y alimentación adecuada. Desde Colombia, creo firmemente que la paz es una condición fundamental para erradicar el hambre y garantizar el derecho a la alimentación. Muchas gracias.